En realidad, media hora es poco tiempo para conversar de temas que algunos de nosotros nos apasionan, que son los prefabricados. Bueno, en estas exposiciones hemos escuchado términos como reducción de tiempo, personal escaso, plazo, eficiencias, costos, que sean elementos transportables, que sean elementos montables, vías de acceso, una falta de cultura prefabricada, que se conoce poco, y efectivamente todos los que participamos de este rubro nos damos cuenta que así es. El año 2009, a fin del año 2009, a la minera Pelambre, tenía que cambiar su sistema de alimentación al chancador primario. Y esto consistía básicamente en el cambio de la parte logística de los camiones. Y se enfrentaron a eso. Uno de los grandes problemas era la reposición de la losa de acercamiento al chancador. Esto básicamente cuando ya la mina está en funcionamiento. Porque también, posterior a esto, me invitaron a Coyahuasi, porque ellos estaban trabajando en expansión con chancador, alimentado por dos losas, pero al ser in situ y al estar partiendo la obra, ellos al estar construyendo todo el chancador, podían construir la losa in situ y podían demorarse todo lo que quisieran. Pero al revisar la gente de Pelambre, el Departamento de Ingeniería, lo que significaba fabricar esta losa in situ, se dieron cuenta rápidamente que se demoraban entre tres y cuatro semanas. Y todos los que conocen lo que significa tres o cuatro semanas de para del corazón de una mina, que es el chancador, lo hace inviable. Entonces, la pregunta era cómo hacer esta sustitución. Y obviamente ya todos, después de las exposiciones que se han presentado aquí, se darán cuenta que una alternativa y bastante buena es una losa prefabricada. En todo caso, esto se plasmó en una fabricación previa en nuestra planta en Santiago y una posterior faena de logística, transporte y montaje en la mina. Esta losa fue montada después del primero de mayo del año 2010 y se encuentra operativa hasta el día de hoy sin ningún problema. Revisemos el proyecto. Proyecto Clientes Anglo American. La obra era el reemplazo de la losa Acercamiento. La mina El Soldado, ubicada a 122 kilómetros al norte de Santiago. La dimensión general de la losa, 15 metros largo, 10 metros de ancho y un espesor variable entre 60 y 90 centímetros. Peso aproximado de la losa, 360 toneladas. También ustedes por ahí escucharon decir tiene que ser un elemento que tenga una dimensión que se pueda transportar y un peso que sea transportable. 360 toneladas también es imposible. Lo más complicado de todo el proyecto era el plazo de ejecución de la obra, no de la construcción, porque 72 horas era solamente lo que es llegar a la zona, levantar lo que existía, hacer la obra civil y montar esta losa. Ahí ustedes pueden ver, entre Santiago y la mina habían 5 o 6 puentes. Esto fue después del 27F. Después del 27F, el ministerio dijo no puede pasar por ningún puente, ningún camión que tenga más de 10 o 12 toneladas. Nosotros teníamos que transportar elementos que pesaban 42 toneladas. y tuvimos que hacer un estudio particular de cada puente y presentarlo al ministerio para que nos aprobaran pasar estas vigas, estos elementos de viga, hasta la mina y poder llevar a cabo el proyecto. Esto además se programó con la mina porque ellos tenían una para del chancador para hacer una reparación y estaban esperando unos repuestos que venían de Estados Unidos. Por lo tanto, en esa oportunidad, en esa ventana de tiempo, teníamos que hacer nosotros la faena. La situación actual, o la situación de ese minuto del chancador, que es ese, era una loza, esa era la loza de acercamiento tradicional, que estaba alimentada por camiones bateas normales, sin ningún problema. Pero lo que ellos pretendían era esto. Cambiar esa alimentación por camiones de 380 toneladas. Esa loza es radicalmente distinta a esa loza. La información que nosotros teníamos, cierto, era que en general esto era material de relleno. De ahí vino todo el tema de modelación de la loza. Cómo se fabrica esta loza, cómo la concretamos. Esta es una visión en planta, cierto, de los camiones. Ahí está la zona del chancador. Y esta era la nueva loza que se iba a montar. Esa es la geometría y diseño de la loza. Dos metros treinta. En esta zona un espesor de noventa. Y dos metros quince de altura. Y en esta zona lleva una placa de diez centímetros, una placa de acero de diez centímetros que iba a respaldar atrás con una goma. La modelación fue una loza endentada de este tipo que se montaba en vertical. Ese elemento central pesa 40 toneladas y el elemento de borde que era el más pesado pesaba 52 toneladas. Era una bonita tarea y la tomamos bastante en serio en la planta. Nuestro equipo de ingeniería desarrolló la forma de fabricar este elemento. Entre medio, mientras en Santiago se estaba fabricando, hubo que hacer todo el estudio que también aquí se nombró, cierto, de revisar para esta loza que grúas se requerían para montarla. Porque considerar un elemento de 52 toneladas con un brazo, cierto, de siete, ocho, diez, doce, quince metros requiere para este caso dos grúas. Además por el espacio disponible que había en la zona. Aquí tenemos todo un borde de cerro, cierto, y acá tenemos una zona de corte que está el chancador. Para eso además nosotros estudiamos con Burger que consideramos que son bastante serios y tienen bastante experiencia en la minería además toda la logística y la disposición de cada una de las lozas para su transporte hasta la mina. considerando que si acá tenemos dos metros quince acá tenemos dos treinta y cinco y el gálibo que se puede transportar está en cuatro treinta cuatro veinticinco post terremoto con algunas pasarelas que estaban caídas con algunos pasos superiores que tenían en vigas que estaban dañadas complicaba todo todo este panorama era bastante incierto y bastante complicado. En planta Santiago de Chagavía fabricamos las lozas en el mes de enero o febrero del año 2010 previo al terremoto aquí estábamos todos felices porque no había ningún problema estaba todo claro este es el elemento que el elemento tiene en su parte superior donde impacta al camión cuando llega a descargar una serie de pernos que después reciben la placa superior estas son camas bajas esta es una cama que tiene que soporta tiene una capacidad de carga de 100 toneladas y en el intertanto ¿cierto? posterior a eso estábamos trabajando ya en la mina preparando el terreno transporte de losa y montaje de losa que es la etapa más interesante de todo este proyecto metimos un un D9 para entrar a romper la losa que esa losa tenía una característica que estaba hecha con fibra de acero lo cual hizo bastante más compleja la faena de romper originalmente la mina quería que toda la losa fuera reemplazada nosotros propusimos hacer un destaje en la parte de acá y una perforación en el diente de impacto atrás de manera de dejar esta losa como apoyo dándole una mejor capacidad de suelo de soporte a la losa se procedió a hacer el rebaje en la zona de la cabeza empezamos a excavar todos felices cierto que era un material de relleno ni un problema toda la zona cercada muy pocas personas trabajando posteriormente aprovechamos esa zona cierto que estaba teniendo un cierto desnivel aprovechamos y echamos un hormigón y nivelamos esa zona para dejar apoyado toda la base de la losa pero como también alguien dijo por aquí en la exposición nunca faltan los imponderables que no están en ninguna parte tal como apareció esa tubería cierto arriba en la mina a nosotros nos apareció esto teníamos 30 centímetros de losa 20 centímetros de relleno y la infaltable roca no nos olvidemos que cuando nosotros íbamos excavando hasta aquí llevábamos ni un día medio día estábamos perfectos y con esto las 72 horas nos empezaron a poner nerviosos que es lo que pasa acá bueno afortunadamente la calidad de esta roca no era una roca de buena calidad se incorporó una retroscadora enorme una cat 640 no me acuerdo el número ya de la denominación y con un bobcat pica pica entramos a fracturar la roca y en 16 horas aproximadamente sacamos todo este material y llegamos hasta la cota que teníamos que apoyar la losa aquí ya está la posición está todo listo está excavado está la geometría dada estaba todo perfecto para seguir en la faena de montaje de las losas mientras en Santiago se estaban cargando las losas sin soporte sin ningún problema llegamos a la mina también dentro de lo que uno puede planificar es cargar tenía todo disponible todo dispuesto para poder hacer el montaje pero entre el carguillo y el transporte la desviación por el túnel la calavera cierto que no podían pasar los camiones así que había que hacer todo el desvío por fuera llegamos a la mina de noche así que los montajes se hicieron en dos noches con toda la problemática que tiene para este caso se usó un rigger hasta acá un un trabajador nuestro que tenía mucha experiencia en montaje y un supervisor tres personas el resto que ustedes pueden ver ahí hartas personas y en las fotos van a haber hartas personas eran toda la familia Miranda que digamos ya más estaba el gerente de ingeniería de la mina Daniel Cáceres gente de seguridad en fin la seguridad extrema fuerte en la mina digamos montamos el primer elemento cierto bueno tenía su cantonera de borde se alineó uno de los temas fundamentales ahí tenemos una alianza cierto porque había que la precisión es muy importante en los prefabricados porque tienen que ajustar todo y especialmente las placas las cuatro losas tres de las cuatro losas iban unidas por una placa de acero de 10 centímetros con perforaciones y eso tenía que calzar y esa placa se ponía después de uno montar las cuatro losas las cuatro piezas de la primera losa el calce que obtuvimos en la zona del diente perfecto teníamos una matriz cierto para verificar que los pernos una vez que fuéramos montando las losas consecutivamente calzaran porque esa era la matriz que tenía las perforaciones la placa que había que colocar después con pernos y así consecutivamente seguimos hasta completar la la losa la zona de indentado posteriormente se insectó hasta el fondo un respaldo y posteriormente se rellenó con un grouting de alta resistencia esta es la zona baja viene siendo esa zona es una mirada a la zona del diente que había que dejar la solidaria con la roca porque ese diente es el que transmite el impacto cuando la rueda golpea acá reacciona contra el terreno y para que eso funcione el diente tiene que quedar absolutamente solidario con la roca la única manera de conseguir eso es echar un hormigón autonivelante y autocompactante por un solo lado de la losa que en este caso se vertió por esa zona con un mixer fluyó por todo esto y subió el nivel y completó toda la zona de excavación ahí se observa otra foto como empieza a subir el hormigón hasta completar el relleno hasta el nivel de piso posteriormente vino el montaje de las placas calzaron de acuerdo estaba previsto y esa es la situación final al día a los dos días que fui yo a una vuelta nosotros entregamos no en 72 horas que son tres días sino que entregamos en cuatro días básicamente por la sorpresa la roca que no estaba en ninguna parte nosotros entregamos recibimos esto un día lunes a las 8 de la mañana y nosotros entregamos un día viernes a las 8 de la mañana la gente de la mina metió equipo maquinaria rellenó todo esto hasta la zona de acceso a los camiones y el día sábado al mediodía como estaba programado comenzó a funcionar el chancador nuevamente hasta el día de hoy no ha parado y no ha tenido ningún problema esta loza ya con algo de uso la cantonera yo fui hace como seis meses a visitar la obra y se observa en esta zona las divisiones de los indentados perfectas sin ningún problema hay una cosa re importante que también en la minería y que yo creo que hay que hay que dejarlo claro las exigencias de las empresas mineras son tremendas en cuanto a procedimientos calidad y seguridad y eso es un tema muy sensible hoy en día tal como también expusieron hay una falta de obra de mano tremenda en la minería hoy día y están echando mano a gente del sur gente que no tiene mucha experiencia y se han aumentado en algunos casos los accidentes el prefabricado es una solución es una solución bastante importante que día a día va teniendo más adherentes en la minería hemos hecho muchos estudios a petición de empresas mineras para lo que se llama modularización que es esto es modularización hemos hecho una serie de fundaciones también para algunas mineras con hormigonados por etapa así que ese sería el mensaje y les agradezco aplausos